Paz y alegría, mis queridos hermanos. Estamos aquí en Fátima, donde nuestra madre nos invita, como a los niños de Fátima, Francisco, Jacinta, Lucía y a los dos santos, y esperando Lucía, esta oportunidad para reparar los ultrajes, saque legio, desprecios con que es ofendido nuestro Señor. Y la manera hermosa de hacerlo es a través del Viacrucis. Les invito a compartir esta experiencia con los grupos peregrinos de los Corazones Unidos de Jesús y de María. Un acto hermoso de reparación que es el Viacrucis, que como saben la iglesia confiere indulgencia plenaria por la práctica del Viacrucis. Pero hay un texto que esta mañana me vino a la mente y quiero compartirlo porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Es una llamada que nos hace el Señor. Cuando Salomón consagró el templo, hizo una oración y después Dios le respondió a esa oración. Y esa respuesta es la que yo quiero leer. Dice la palabra. Ahora, he escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para los sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no llueva, cuando ordene la langosta que devore la tierra, cuando envíe la peste a mi pueblo. Si mi pueblo, sobre el cual es embocado mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. Palabra del Señor. A ese texto unimos uno de San Pedro, también muy en esa dirección. Así pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Vamos a iniciar este Vía Crucis en un acto reparador. Y acto reparador, como aquí lo pidió la Virgen con dolor, dejen de ofender a mi hijo. No olviden que el primer Vía Crucis lo pidió la Virgen María. Y después solía, María Bartorta cuenta que la Virgen solía todos los días caminar el Vía Crucis y besar el piso donde su hijo había sido ultrajado. Y ella no tenía pecados. Tampoco su hijo. Pero acogió tu pecado, mi pecado. Hoy vamos a reparar por nuestros propios pecados. Por todos los ultrajes, sacrilegios, desprecio e indiferencia que recibe Jesús, sobre todo en la Eucaristía. Quiero invitarlo a que cada uno lo haga con el corazón. Con una buena disposición. Y para poder alcanzar la misericordia de Dios. Que este retiro no termine sin que podamos consolar de corazón al corazón de Jesús, que tanto nos ama. Haremos, pues, aquí mismo las dos primeras vías de dolor. Como dice la palabra, vías de dolor. Y lo haremos un acto reparador. Como solían hacerlo también los niños de Fátima. Santa Jacinta. Santa Lucía. Bueno, Beata Beata. Y San Francisco. Hagámoslos con toda devoción, con todo fervor. Hagamos primero un acto de contrición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso a Dios, todo el Padre, del Hijo y 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 del Hijo. Oh Jesús Salvador, me arrepiento sinceramente de mis pecados, porque he ofendido a tu bondad divina. Purifica mi corazón de pensamientos y afectos vanos, para poder practicar devotamente este diacrucis, como una peregrinación de amor, de acción de gracia y de expiación. Hasta que yo te siga con las mismas intenciones, con las cuales subiste al Calvario. Con el amor de María, la Santísima Madre, con la tierna piedad del Seráfico Padre San Francisco y de los otros santos devotos de tu pasión. Amén. Amén. Primera estación. Jesús sentenciado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Oh Dios, que con la gloriosa pasión de tu Hijo nos has enseñado que a través del camino de la cruz podemos llegar a la gloria eterna. Concédenos que, con sentimiento de piedad, acompañemos a Cristo en el camino del Calvario, para seguirle también en el triunfo de su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, en todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por todas las almas, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llame de amor, de tu doloroso y maculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y a la hora de nuestro nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, como siglos de los siglos, amén. Estaba la madre dolorosa, junto a la cruz llorosa, en que pendía a su hijo. Esta reflexión es del Padre Pío. Aquello que digo el Señor, si es que estoy buscando la obra, la enmienda de la vida, mi resurrección espiritual, el amor verdadero, sustancial, la sincera conversión de todo mi ser a Él. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo. Cristo y te bendecimos, por tu santa cruz, redimista el mundo. Amén. Ven Señor, es nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre, con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, conredentora de las almas. Ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia, y el llamo de amor, y de tu doloroso e infantil corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Su alma, el alma de nuestra madre, y miente, con tristada y doliente, atravesó la espada. Tercera estación. Jesús cae por primera vez, bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Él soportaba nuestro sufrimiento, y cargaba con nuestra dolencia. No fue tanto el peso del madero, sino todos los pecados del mundo, desde Adán hasta el último hombre que exista, o mujer, en esta tierra. Por todos padeció. No hay pecado que Jesús no haya redimido. Pero aún así, la indiferencia, la frialdad, y la dureza de corazón, hace que los hombres vivan de espalda ante este amor desmedido de Dios, por ti. Por amor eterno, te amó, hasta padecer. Cada caída de Jesús también te recuerda, que cuando caigas, levántate. Repara. El amor es más grande que tu pecado. Dios Todopoderoso, mira a la humanidad extenuada por su debilidad mortal, y haz que recobre la vida por la pasión de tu único Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mi mano. Amén. Dios te salve María, que llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, corre de todas las gracias, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Amén. 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 se me está volviendo un cruel martirio y solo estoy confortado cuando me resigno a vivir por amor a Jesús Padre Pío Cuarta estación Jesús se encuentra a su Madre Santísima Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel Será signo de contradicción y a ti una espada te atravesará el corazón Hemos oído todo el dolor que hemos causado a su Hijo Hoy también podamos repararlo y consolar su inmaculado corazón que tanto sufre por la humanidad y por ti Perdona, Señor en la tierra como en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona, perdona nuestras ofensas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén La anguidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo Del Padre Pío Asociémonos siempre a esta querida madre Salgamos con ella detrás de Jesús fuera de Jerusalén Símbolo y figura de la obstinación judaica del mundo que rechaza y reniega de Jesucristo Quinta estación El Cidineo ayuda al Señor a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Cuando lo llevaban Detuvieron a un tal Simón de Sirene Que volvía del campo Y lo cargaron con la cruz Para que la llevara detrás de Jesús ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos ha convocado el Señor? Porque necesita nuevos apóstoles Cidineo Con la única diferencia Que no carguemos la cruz por obligación Como la llevó Cidín Sino por amor Acompañar con amor Aquel que solo es amor Cristo necesita Almas dispuestas al sacrificio A la reparación A la consolación Oremos para que el Señor también nos conceda la gracia De tener conciencia Del don de los últimos tiempos Para cargar esta cruz con amor Oh Dios Que vienes generosamente al encuentro de nuestra debilidad Haz que recibamos con alegría La redención que tu Hijo realizó por nosotros Y que la hagamos visible Con la santidad de nuestras vidas Por Cristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Corredentora de las almas Ruega por nosotros pecadores Y derrama el efecto de gracia De tu llama de amor De tu doloroso e inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los hijos de los hijos Amén Amén ¿Qué hombre no lloraría Si a la Madre de Cristo Viera en tanto suplicio? Jesús mío Quiere mi sufrimiento Lo necesita por las almas Me pregunto ¿Qué alivio podré dar? ¿Qué alivio? Oh, el justísimo Jesús ¿A cuántas alturas Ha elevado El alma mía? Padre Pío Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz Revivice al mundo Amén En la carta a los romanos se nos dice En efecto A los que Dios conoció de antemano Los predestinó a reproducir La imagen de su Hijo Es evidente que Pablo Inspirado por el Espíritu Ya también profetizaba En el vientre inmaculado de María Para ser verdaderos iconos De Jesús Que el Padre pueda contemplar En cada uno de nosotros La imagen de su Hijo Y eso se gesta en el vientre de María Pero se gestó con dolor La Verónica En esta Estación Es el símbolo de todos aquellos Que estamos llamados también A consolarlo Y a reproducir su imagen Que los demás vean en ti A Cristo Oh Dios Que nos manda a escuchar a tu amado Hijo Nútrenos interiormente con tu palabra Y purifica los ojos de nuestro espíritu Para que podamos contemplar tu rostro glorioso Por Cristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena aire de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Corre dentro de las almas Ruega por nosotros pecadores Y derrama el efecto de gracia De tu llama de amor De tu doloroso e inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y es la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando con su doliente hijo? El Padre Pío nos deja este pensamiento Estoy dispuesto a sufrir que Jesús me esconda sus hermosos ojos Con tal de que no me esconda su amor Pues moriría Pero no puedo ser privado de sufrir Me falta la fuerza Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Y con tu alma Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Y el mundo Contempla este momento En silencio ¿Y qué te dice esa segunda caída? En la vida tropezaremos muchas veces Jesús no tenía pecado Pero nuestros pecados nos hacen caer Si el Señor nos tratara solo injusticia No estaríamos aquí Pero nos ha abrazado con misericordia Y la misericordia es la oportunidad Cuando tú reconoces que has caído Levántate Reconoce tu culpa Reconoce tu pecado Para que activemos la misericordia de Dios Y seas abrazado Por el infinito amor de Dios que no merecemos Toda es gracia Oh Dios Que por medio de la humillación de tu Hijo Levantaste a la humanidad caída Conserva a tus fieles en continuo alegría Y concede los gozos del cielo A quienes has librado de la muerte eterna Por Cristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de la muerte eterna Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Por redentura de la salva Ruega por nosotros pecadores Y derrama el efecto de gracia De tu llama de amor De tu doloroso e inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Jesús volviéndose hacia ella les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien por vosotras Y por vuestros hijos Esas palabras valen para nosotros No llores por Jesús Llora por las almas pecadoras Por tu propio pecado Llora Quebrántate Humíllate Pide misericordia a Dios Cuando los niños de Fátima La Virgen le mostró el infierno Y vio como caían las almas A la condenación eterna Quedaron tan impactados Que prometieron no ofender más a Dios Quiera Dios que aquí en Fátima También salgamos con esa convicción No quiero ofender más a Dios Ya está demasiado ofendido Ya no más Ya no más Oremos pidiendo misericordia Por todos los pecados De los cuales también muchas veces no hemos llorado No nos hemos quebrantado suficiente Oh Dios Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Corredentora de las almas Ruega por nosotros pecadores Y derrama el efecto de gracia De tu llama de amor De tu doloroso e inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos, dos siglos Amén Vio a su dulce Hijo muriendo desolado Al entregar su espíritu Oh Jesús Si pudiera amarte Si pudiera padecer cuanto quisiera Y contentarte y reparar De algún modo Las ingratitudes de los hombres En relación a ti Padre Pío Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Por tu santa cruz redimiste al mundo Dios victorioso No derrotado Que invita a decirte Tú puedes Nunca digan no puedo Con él Todo lo puedo Sin él Nada Y comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre Debía sufrir mucho Ser rechazado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escriba Que debía ser condenado A muerte Y resucitar Después De tres días Oremos O Dios Que ves que estamos privados De toda fuerza Guárdanos interior Y exteriormente Para que seamos protegidos Contra toda adversidad En el cuerpo Y purificado De todo mal pensamiento En el alma Por Cristo Nuestro Señor Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Corredentora de la sal Ruega por nosotros Pecadores Y derrama El efecto de gracia De tu llama De amor De tu doloroso Inmaculado corazón Sobre todo A la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Hijo Por los siglos De los siglos Madre fuente De amor Hazme sentir Tu dolor Contigo Quiero llorar Contemplemos Confía a Jesucristo Que cargado Con su cruz Sube al Calvario Y que con gran dificultad Va ascendiendo A la empinada ladera Del Golgota Lo vemos seguido De una inmensa Multitud de almas Que tras él Llevan La propia cruz Padre Pío Décima estación Jesús es despojado De su vestidura Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Le dieron de beber Vino con él Y él lo probó Pero no quiso tomarlo No hay ningún pecado Que en la pasión Cristo No haya reparado Pensemos en María Al ver a su hijo Despojado De su belleza Le quitan toda su ropa Lo desnudan Reparemos los pecados De impureza Que hoy Está infectando La humanidad Todo lo que va Contra el pudor Todo lo que son pecados Que llevan a la carne Las pasiones desordenadas Reparemos Como el justo El bello El más bello De los hijos De los hombres Desfigurado ya Sin haber llegado Todavía A la cruz misma Pero ya No tiene apariencia Atrayente Oremos Oh Dios Que con acción Maravillosa Creaste al hombre Y con mayor Maravilla Lo redimiste Concedo Resistir Los abstractivos Del pecado Guiados por la sabiduría Del Espíritu Para llegar A la alegría Del cielo Por Cristo Nuestro Señor Padre Nuestro Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Por redentora De las almas Ruega por nosotros Pecadores Y derrama El efecto De gracia De tu llama De amor De tu doloroso E inmaculado Corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Señoras Que mi corazón Arda en el amor De mi Dios Y en cumplir Su voluntad No temas Yo te haré sufrir Pero te daré fuerza Me va repitiendo Jesús Deseo que tu alma Sea purificada Y probada Con diario Y oculto Martirio Padre Pío Décima primera estación Jesús esclavado En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Y a mi pecado Lo crucificaron Junto con los malhechores Uno a su derecha Y el otro a su izquierda Yo quisiera que acompañáramos a María En este momento Como lo estamos haciendo Pero más profundamente Porque como bien Hemos escuchado Ni Mel Gibson Pudo recoger Todo lo que pasó En la pasión Se queda corto Cuando A Jesús lo clavan La primera mano Fue tan profundo Su dolor Como dice el libro De los hebreos A gritos Y con lágrimas A quien podía Salvarlo Quizás es la tercera vez Pero pudo haber Visto más momentos De lágrima De Cristo Lloró por Jerusalén 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 Que matas a los profetas Cuántas veces quise Reunirte como la gallina Currula sus polluelos Lloró por Lázaro Su amigo Pero también puede Que esté llorando Por ti Lágrimas De dolor Cuando clavan Su mano Gritó Lo cuenta María Bartorta Y dice que fue Tan doloroso Que como un puñal Atravesó El corazón De María Ella también Gritó Al ilusino De su hijo Y dice María Bartorta Que se cruzaron Las dos miradas La de él Con lágrimas Y la de su mamá La corderita Hijo Y fue tan impactante Que Jesús reprimió Los siguientes dolores Para no ver más Llorar a su mamá Por ti Por tu pecado Tú no sabes Cuánto le ha costado A Dios La redención Si comprendiéramos El dolor De la pasión Dejaríamos De ofender a Dios Y de qué nos extraña Que la Virgen Llore en muchos lugares De qué nos extraña Verla vertir sangre Que más Como dice el profeta Pueblo mío En qué te ofendí Respóndeme En qué Te ha ofendido Tu Dios Padre misericordioso Que has querido Que tu hijo Sufriera por nosotros El suplicio De la cruz Para librarnos Del poder Del enemigo Concederos Llegar a la gloria De la resurrección Por Cristo Nuestro Señor Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Madre de Dios Ruega Por el resto de las gracias Ruega Vámonos Secadores Y derrama El efecto de gracia De tu llama De amor De tu doloroso E inmaculado corazón Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Santa Madre Madre de Dios Yo te ruego Que me traspase Las llagas Del crucificado En el corazón ¿Cuántas veces Me ha dicho Jesús Hace poco Me habría abandonado Hijo mío Si no te hubiese Crucificado Bajo la cruz Se aprende a amar Y yo no se la doy A todos Sino solo Aquellas almas A las que yo Más quiero Padre Pío Decima segunda estación Jesús Muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Era alrededor del mediodía El sol se eclipsó Y la oscuridad cubrió toda la tierra Hasta las tres de la tarde Jesús Jesús Con un grito Con un grito Esclavó Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y diciendo esto Expiro Lucas nos dice que El sol se eclipsó Juan dice Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron Las tinieblas a la luz Hoy Aquí con mamá María Reparemos Reparemos esto que Estamos viviendo aquí Mi pecado Murió por ti Pablo declara Me amó Y se entregó por mí Por ti murió Por ti Por tu pecado Y todos los pecados del mundo No te apena esto No te duele esto No te aflige Saber que el precio del amor De tu Dios Fue morir Por amor Por ti Señor Jesucristo Que del cielo Bajaste a la tierra Y derramaste Tu preciosa sangre Para expiar Nuestros pecados Escucha Nuestra humilde oración Y haz que En el día del juicio Colocado a tu derecha Te escuchemos decir Venid Benditos Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Padre nuestro Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de toda la mujer y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra por Redentora de las Almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de tu Hijo malherido que por mí tanto sufrió reparte conmigo las penas la cruz es la prenda del amor la cruz es la fianza del perdón y el amor que no se alimenta y nutre de la cruz no es verdadero amor sino que se reduce a fuego de paja Padre Pío decima tercera estación el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz te adoramos José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por temor a los judíos pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo ¿por qué insiste tanto nuestro Señor de llamarla dolorosa? dolorosa e inmaculada porque nos está engendrando en el dolor porque la madre sigue sufriendo la dureza de los corazones detengamos un momento no lo cuenta la escritura pero los místicos que siempre nos hablan de estas cosas coinciden que el cuerpo de nuestro Señor fue puesto bajo los brazos de su mamá piensa en María cuando ve esas manos taladradas de su hijo que había multiplicado pan que había sanado que había perdonado que había liberado esas llagas que María empieza a besar con tanto amor su rostro ensangrentado es la verdadera corredentora ella padeció con su hijo por eso el demonio odia tanto a María contempla en ese momento en fe cuando sus manos se posan en el costado y algunos dicen que tocó su corazón las lágrimas de la madre mi hijo que han hecho con mi hijo mi hijo Jesús que mal ha hecho para merecer esto ella sabe que es amor ella sabe que lo ha entregado por amor ella sabe que era la única forma para redimir pero le duele la indiferencia de los hombres el señor le dice a Santa Faustina que lo que más le duele de la humanidad es la indiferencia porque el mundo no ha valorado el precio de la cruz de la pasión y hoy hay tanta gente indiferente aún llamándose cristianos reparemos oh Dios tú quisiste que junto a tu hijo elevado sobre la cruz estuviese presente su madre dolorosa haz que asociado con ella la pasión de Cristo participemos de la gloria de la resurrección él que vive y reina por los siglos de los siglos Padre nuestro Dios te salve María llena aire de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra y derrama el efecto de tu llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo déjame llorar contigo condolerme por tu hijo mientras yo esté vivo la Virgen dolorosa nos conceda la parte de su amado hijo poder entrar cada vez más en el gran misterio de la cruz y poder participar junto con ella de los padecimientos de Jesús Padre Pío décima cuarta estación el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro te adoramos oh Cristo y te bendecimos José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca el evangelista Juan nos dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del demonio nuestra batalla contra el mundo las propias pasiones desordenadas y el demonio continúa Cristo nuestra cabeza venció pero él quiere que ahora su cuerpo nosotros también con él podamos vencer y digo esto porque hoy hay nuevas antiguas pero nuevas herejías que van surgiendo y no admiten la muerte de Cristo nuestra iglesia hace mucho proclamó como dogma de fe murió y fue sepultado verdaderamente murió cuidado porque hay muchas cosas hoy que no quieren admitir el precio de la redención de la muerte del redentor por ti y por la humanidad entera con esta muerte también reparemos todos los pecados de la humanidad mientras aquí estamos cuántos pecados graves se están cometiendo contra Cristo cuánto ultraje lo vuelven a asesinar cuando se profana una eucaristía cuando se mata la vida de los consagrados como está ocurriendo en muchos países los sacrilegios se siguen dando por eso Jesús necesita consoladores almas reparadoras y ustedes han sido elegidos para esto ustedes son la estirpe que Dios está formando los nuevos guerreros de los últimos tiempos no tengamos miedo el martirio que Dios nos pida sea cruento o incruento diga como María fía lo que tú quieras Dios aquí estoy para hacer tu voluntad oremos Dios todopoderoso y eterno que diste como modelo para los hombres a Cristo tu hijo nuestro salvador hecho hombre y humillado hasta la muerte en cruz haz que tengamos siempre presente la gran enseñanza de su pasión para participar en la gloria de la resurrección el que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre ven a nosotros tu reino para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la muerte Dios te salve Dios te salve María el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra por redentora de las almas ruega por nosotros pecadores derrama el espectro de tu llama de amor de tu doloroso e invaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Haz que llore la muerte de Cristo hazme socio de su pasión haz que me quede con sus llagas yo no deseo otra cosa sino morir o amar a Dios o la muerte o el amor ya que la vida sin este amor es peor que la muerte Padre Pío decima quinta estación Jesús Jesús resucita de la muerte te adoramos oh Cristo y te bendecimos San Pablo declara si Cristo no ha resucitado van a nuestra fe y van a nuestra esperanza ¿por qué meditamos la pasión? por nosotros mismos por nuestros propios pecados la Virgen María en Garabandal su último pedido fue mediten más mediten más la pasión de mi hijo porque se nos olvida con mucha facilidad el precio de la redención hay que meditar más la pasión y estamos obedeciendo a Mamá María porque el hombre se ha olvidado del precio de su redención oremos oh Dios Padre nuestro que nos abre la vida eterna con la victoria de tu hijo sobre la muerte haz de nosotros criatura nueva para que podamos resucitar con Cristo en la luz de la vida el que vive reina por los siglos de los siglos Padre nuestro Dios te salve María llena aire de gracia el Señor es contigo bendita el Señor es contigo bendita el Señor y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra corre en toda de las almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso e inculado corazón sobre tu alma ahora y en la hora gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo cuando mi cuerpo muera haz que a mi alma se conceda el paraíso la gloria amén de la misma manera que Jesucristo ha resucitado inmortal a la vida de la gloria así en el decir de San Pablo debemos también nosotros resurgir inmortales a la vida de la gracia con el firme propósito de no querer nunca más en el porvenir someternos a la muerte espiritual del alma Padre Pío oración final Señor Señor Jesucristo te doy gracias por lo inmenso beneficio que he recibido por los méritos de tu pasión y muerte acoge esta meditación de tu pasión como signo de mi amor de mi gratitud a ti haz oh Señor que el fruto precioso de esta meditación sea la paciencia cristiana en todas las aflicciones de la vida y el abandono filial a tu voluntad concédeme que sea tuyo en la vida y en la muerte por los méritos de tu pasión amén que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre ustedes podemos ir en paz y en silencio de Dios